Se cuenta que en el siglo XVI, la mañana del 25 de octubre de 1593, un personaje misterioso apareció en la plaza principal de México. La gente miraba con asombro al siniestro individuo, un soldado de las islas filipinas que clamaba por el asesinato del gobernador de Manila y que con el fusil al hombro y los ojos desorbitados no paraba de interrogar a todo el mundo y repetía el sacramental quien vive. Lo cierto es que Luis González Obregón cita al doctor Antonio Morga, alcalde del crimen de la Real Audiencia de la Nueva España y consultor del santo oficio, quien en su libro Sucesos de las Islas Filipinas afirma que en México se supo de la muerte del gobernador Gómez Pérez das Mareñas el mismo día que ocurrió el hecho, sin saber cómo o de qué manera. Otros cronistas atribuyen este acontecimiento a medios sobrenaturales, como por ejemplo la presencia de un aparecido. Y la leyenda se entreteje con la historia. El personaje insólito dijo ser un soldado de las filipinas que la noche anterior, cuando estaba haciendo su guardia en la torre de San Eligio, simple y sencillamente desfalleció. De pronto, a la mañana siguiente se encontraba en México. Cronistas de las órdenes de San Agustín y Santo Domingo asentraron los hechos en torno a la muerte del gobernador Gómez Pérez das Mareñas. Este con la idea de conquistar Maluco salió de Manila el 17 de octubre de 1593, pero la tripulación menor, unos 250 chinos, se reveló y culminó con el asesinato del gobernador en su camarote. Por cierto, se dice que su cabeza fue partida en dos y su cuerpo fue arrojado al mar junto con el de otros marineros. Otra leyenda se suma hasta la que aquí hemos narrado. En su momento se afirmó que en Manila, entre los retratos de los caballeros de las órdenes militares, existía en la portería del convento de San Agustín un cuadro del gobernador Gómez Pérez y que el mismo día de su fallecimiento amaneció cuarteado a la pared en donde estaba la pintura, justo a la altura de la cabeza. Igual que como se le había dividido el cráneo por sus asesinos. ¿Y qué sucedió con el aparecido? Sin mediar tortura y ante los oscos y negros inquisidores, el soldado repitió una y otra vez lo que le había contencido. Fue sentenciado a regresar a Manila, pero ya no por aire, sino por el largo camino del mar. Se fue el soldado en el Galeón de Acapulco. Pasados ocho largos meses, se supo en México de la muerte del gobernador de las Islas Filipinas punto por punto, como lo refirió el aparecido que se presentó la mañana del 25 de octubre de 1593 en el centro de nuestro país. La distancia de los siglos es como un velo que a veces solo nos permite conocer pedazos de leyendas. Sin embargo, ¿quién no se resiste a la tentación de dejarse cautivar por el misterio del aparecido de la Plaza Mayor? En el próximo segmento, la siniestra leyenda de la purificación de las ánimas.